Mi amor, vengo a confesarte en este video lo que no puedo ocultar, lo que no puedo ignorar, lo que no puedo seguir callando, que estoy queriéndote y estoy enamorado de ti. No puedo sacarte de mi cabeza, te quedaste a vivir aquí dentro de mí y te desplazaste todo lo demás, entonces cambiaste todos mis planes y ahora eres tú la única meta y el único propósito de seguir existiendo aquí en esta vida, para amarte, quererte y respetarte. Eres tú tu compañía, tus besos, lo que necesito en mi vida, como un alimento del alma, como el aire para que mi corazón pueda respirar. Por eso hoy te confieso que te quiero, que te quiero mucho. No sales de mis pensamientos, vives en mis sueños y en mis deseos más secretos.